...a recibir el aplauso de todos ustedes para Lucero. Gracias, don Francia. Ya no voy a poder ni cantar porque estoy muy emocionada. Y logramos la meta y logramos el sueño, pero sí voy a poder cantar. Y lo... pues solamente para celebrar juntos y... y gracias con todo mi corazón a toda la familia hispana. Gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Lucero, el aplauso primero. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias por no dejarnos ir. Muchas gracias por dejarnos así, lanzarnos a sus brazos sin paracaídas. Gracias por tanto. Gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.